Amigo marihuanero, amigo alcohólico, amigo maricón, amigo mandarina, etc, etc, etc Que tengas un hermoso día en este miércoles ombligo de semana, recontrachuche tu madre Levántate y ponga ese cuerpo ocioso a trabajar, porque la vida no es gratis, chuche tu madre Así que pila, ponte once Escucha bien, no eres capaz de escribir rap con tanto contenido Yo, sin chito mientras lo pienso, no hay mejor razón para estar agradecido Pa' seguir por donde sigo, con mi vida estar contento, conecto con mi subconsciente Te echo de menos, más me apena que tan solo pueda verte en mis recuerdos Pasan los años, yo no sé vivir sin mis muertos, seas quien seas Llévame a mí, no a ellos, que ya no puedo con el peso y el agobio de estas lágrimas Pesan demás, casi más que tu lápida Al menos sé que estás en paz, no paro de preguntar Y sigo sin encontrar a esto una respuesta rápida Pero mi guerra interna no me deja avanzar Pensar en calma, a expensas de una vida plácida La impotencia me subyuga Me vuelvo a preguntar, porque a mí de nuevo ya no sé ni cuántas van Va, dile Sebastián, cómo se aguanta el peso De la cerveza que tú y yo sabemos Si ellos nos criticarán, pero a nosotros, a nosotros nos la pela el resto Motón para volar el tiempo, lo triste es que siempre lo pierdo A pesar de todo lo que intento, la verdad que no entiendo esta bomba de pensamientos Que por mucho que hagáis por mí con nada estoy satisfecho Si, vi el objetivo, pero casi ahora veo pasar el tiempo Enganchado al índice el paqui, ojalá alguien me salve Rece por mí, lo único que voy a estar es el vaso de mis compadres Por eso ya no creo en nadie, ya no brindo sin motivo como antes Ya no busco que esta soledad se acabe en tu camino de rosales Cabe gente como yo, pero gente como yo Al ver las rosas tan solo quieren marcharse Nunca me gustó lo fácil, pinchando espina tras espina El dolor se ha vuelto algo rutilante El olor de su cuello, fragancia inquietante Adicción profunda como ninguna otra antes Haz de estar tranquilo, brother Not the lucky, but always your mother Fuera de tonterías, de esos críos y sus nombres Fieles a esta cultura, al sitio que le corresponde Donde estabas cuando me sentía solo Cuando el frío es tan frío que ni lo sientes Cuando te ves obligado a velar por tus intereses Afectas directamente a los intereses de otro Con pasión jamás se apreciará en mi rostro Pues ya no tienes su lado curvo Viene a mi buscando que le diga como A estas alturas, interrogantes absurdos Por abuelos, padres, familiares que no pueden estar juntos En fin, por los que se nos fueron Un trago al suelo, memorando su recuerdo Tiñendo el folio de negro en honor a los difuntos La silla de Richard Botellas vacías, un trago al suelo Ya tomé Ya tomé Gracias por ver el video Gracias por ver el video